Hola, hola. Estamos desde Noticeñales, un espacio para informar sobre los acontecimientos que experimentan las personas sordas en toda Colombia. En esta ocasión hablaremos sobre lo siguiente. Es común ver que las personas sordas enfrentan barreras comunicativas en diversos espacios. Pensando en esta problemática, FENASCOL desarrolló una propuesta que gracias al convenio con el Ministerio de las TIC se concreta como el proyecto centro de relevo. Una gran herramienta para las personas sordas de todo el país que al ingresar a sus servicios pueden llamar a otros y comunicarse efectivamente, ejerciendo su derecho a la accesibilidad, que además está apoyado por la ley colombiana. En relación a lo anterior, les presentaremos a Alberto José Sánchez, una persona sorda que vive en Chile, con la cual Paula Gómez tuvo un encuentro virtual para dialogar sobre cómo ha sido su experiencia con el uso de los servicios del centro de relevo. Veamos. Hola. Hola. Es un gusto para mí. Mi seña es esta y mi nombre es Alberto. Nací en Venezuela. Viví por cinco años en Colombia y es por eso que aprendí la lengua de señas colombiana. Quiero contarles. Tres meses antes de adquirir la lengua, vi los servicios del centro de relevo y me llamó mucho la atención. Pero por más que insistí con amigos sordos para que me explicaran cómo era, no lo logré. Por lo que yo mismo hice la gestión hasta que encontré los servicios y poder registrarme por la aplicación. Sí, continúa desde donde nos cuentas que te registraste por la app. Sí, por la aplicación seguí el proceso. Y la verdad que ha sido lo mejor, pues encuentro barreras comunicativas con las personas oyentes todo el tiempo. Pero al ingresar al centro de relevo, uso la lengua de señas con más fluidez y estructurada. Eso fue durante cinco años usando los servicios, pues encontraba acceso en diferentes espacios. Una herramienta pensada para las personas sordas que facilita la comunicación a través del servicio de interpretación. De verdad lo agradezco. Además, porque esas barreras están allí. Por ejemplo, si yo quisiera oralizar, puede que no me entiendan. Por eso uso el servicio de interpretación. Es muy útil. Perfecto. Y en estos momentos, ¿estás en Colombia o vives en otro país? No. Yo viví en Colombia por cinco años. Después me fui a Perú por cuatro meses. Durante ese tiempo no llamé a mi familia. Y ahora estoy en Chile. Un tiempo después de que llegué, recordé al centro de relevo para llamar a mi familia, que vive en Bogotá, en La Guajira y en Barranquilla. Los llamo para saber cómo están y saber de ellos. Además, saber cómo están las cosas por Venezuela. A veces esas noticias me preocupan. Pero bueno, mi familia siempre me cuenta qué es lo que pasa. Si nos hablamos por chat, puede que yo no entienda. Si nos hablamos por videollamada, no es por señas estructuradas y no nos entendemos. Entonces, lo que yo hice una vez fue pedirles el número de teléfono y hacer la llamada. Se sorprendieron mucho. Claro, preguntaron quién les hablaba. Y fue allí donde se enteraron que yo podía usar los servicios de interpretación que están en Colombia. Se sorprendieron, pero fue muy bueno. Y después de eso empezaron la comunicación. Ellos me explicaron todo y me sentí muy bien, pues todo fue muy claro. Desde hace un tiempo uso esta herramienta para compartir con mi familia, porque antes yo no lo hacía. Y desde que apareció el centro de relevo ha sido muy útil y también estoy contento de hacerlo. De verdad, qué bella historia, porque ahora te comunicas con facilidad con tu familia y mantienes el contacto con ellos, con tus padres. Así es. Y que ellos puedan recibir toda la información que tú les quieres compartir, eso es muy bueno. Aprovecho para hacerte otra pregunta. ¿Algún familiar te pide que lo llames a través del centro de relevo? Pues en mi caso sería con mi madrastra. Ella sí me ha pedido que la llame por el centro de relevo. ¿Ella te pide que la llames para que hable? También mi hermano, cuando vivía en Perú, me pidió que lo llamara para aclarar un tema. Y mi suegra también, cuando ella estaba en Barranquilla, ahora ya está en Venezuela. Pero esa vez me pidió que la llamara por el centro de relevo y pude explicarle todo y me sentí muy bien con la comunicación. ¿Cómo crees que el centro de relevo mejora la vida o es útil? Claro, es realmente útil para la comunidad sorda. Los sordos encuentran barreras comunicativas y es difícil. Muchas veces hacemos códigos comunicativos para que nos entiendan, pero no son efectivos. Por más que nos esforcemos, es muy difícil y también podemos tratar de oralizar y tampoco nos entienden. Terminamos aceptando esa situación con resignación, pero el centro de relevo nos abre estos espacios que de verdad nos permiten comunicarnos y quedar satisfechos con la información que recibimos y se puede usar en diversos contextos. Cuando estaba en Venezuela, me tocaba con mímica comunicarme. ¡Ay, qué pena, me equivoqué! Por ejemplo, cuando hablaba de comida, me tocaba describir lo que quería y no me entendían. Pero en Colombia fue diferente. Al usar el servicio de interpretación, me comprenden. Todo gracias al centro de relevo. Facilita todo. Perfecto. Gracias por tus respuestas. Hemos llegado al fin de esta entrevista. Gracias por tu tiempo y manejar todo lo que te rodea para compartir tu historia. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Guau, qué bueno lo que acabamos de ver. Desde Chile, una persona sorda usa los servicios de centro de relevo. Pero, ¿cómo es eso si centro de relevo es de Colombia? Esto ocurre porque las personas sordas que viven en otros países ingresan al centro de relevo para llamar y contactarse con familiares o amigos que viven en el territorio colombiano. Veamos de qué países las personas sordas ingresan al centro de relevo para llamar a Colombia. ¡Guau, qué significativo es que tanto personas sordas que están en diferentes países del mundo como las personas sordas de toda Colombia ingresen al centro de relevo para realizar sus llamadas que son mediadas por el servicio de interpretación, contribuyendo a una comunicación efectiva y, por ende, aporta al goce del derecho a la accesibilidad de las personas sordas. Al ver todo esto, desde FENASCOL recordamos el servicio de calidad que hemos prestado desde el inicio de centro de relevo y seguiremos haciéndolo por más tiempo. Gracias por vernos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.